Hola y bienvenidos sean a este nuevo video. En esta ocasión les traigo a Starscream de Transformers, primera generación. Como ya saben, en la descripción del video está la información de todos los materiales que utilicé para hacer este dibujo. Espero que les guste, así que, empecemos. Gracias por ver el video. 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 Si te haya gustado, deja tus comentarios, suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye.